Gloria a Dios, aleluya. Mi alma te alabe y te glorifica, Jehová de los ejércitos. Merecedor de toda la gloria y toda la alabanza, Padre amado, aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, por este día, mi Dios. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por la salvación y tu perdón, Señor. Gracias, Señor, por todo, Señor, lo que tú has hecho, Señor, y me has dado, Señor, en el nombre de Jesús, aleluya. Gracias, Dios eterno. Gracias, Jehová de los ejércitos, porque tu misericordia es infinita, Señor. Aleluya, aleluya. Mateo 25, parábola de las diez vírgenes. Leo la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante como a diez vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibirles al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron, diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las podas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, De cierto os digo, que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios eterno, Señor, por tu hermosa, Señor, palabra. Aleluya. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, y ser dignos, Señor, y darnos esa dicha de escuchar, Señor, tu palabra. Aleluya. Señor, en el nombre de Jesús, te pido perdón, Señor, por todos mis pecados, Señor. Te pido, Señor, por todas mis transgresiones, mis iniquidades, Señor. Perdóname, Señor, por todas las cosas que he hecho, Señor, que no han sido de tu agrado, Padre amado, en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, Jesús, que me laves, Señor, con tu poderosa y preciosa sangre, Jesús de Nazaret. Oh, Padre amado, en el nombre de Jesús, te pido perdón, Señor. Vengo ante ti, Señor, en el nombre de Jesús, con un corazón constricto y humillado, Señor, delante de ti, pidiéndote misericordia, Señor, y perdón por mis pecados, Señor. Ten misericordia de mí, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Lávame, Señor, cada parte, Señor, de mi alma, de mi cuerpo, de mi ser, Señor. Lava mi corazón, mi mente, mi corazón, mi alma, Señor. Lávame con tu poderosa sangre. Hazme, Señor, un cristiano íntegro y justo delante de ti, Señor, para llevar, Señor, a ti una adoración y una alabanza, Señor, genuina. Adorarte, Señor, en espíritu y en verdad, mi Dios. Señor, te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, llenándome, Señor, en este día y en todos los días de mi vida, Señor. Señor, llena mi lámpara, Señor, con tu aceite, Señor. Señor, llena mi lámpara, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo. Lléname, Señor, con tu Espíritu Santo en este día, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, que no haya momentos, Señor, donde esa luz, Señor, esa llama que tú has puesto en mí, Señor, se apague, Señor, ni se disminuya, Señor. Oh, Padre amado, lléname, Señor, de tu aceite. Derrama, Señor, de tu aceite sobre mí. Derrama, Señor, ese Espíritu Santo, Padre amado, en mí. Aleluya. Señor, ayúdame cada día más, Señor, a ser como esas vírgenes, Señor, prudentes. Señor, y mira, Señor, esos hermanos, Señor, esas personas, Señor, que están, Señor, como esas vírgenes insensatas, Señor. Padre amado, toca sus corazones, Señor. Ale saber que tienen que ser prudentes, que tienen que ser más, que le dé importancia, Señor, a tu venida, Padre amado. Que no dejen que su lámpara, Señor, se apague en el nombre de Jesús. No permita, Señor, que el enemigo seque sus lámparas, Señor, y apague su luz. Aleluya. Padre amado, en el nombre de Jesús, te pido que me llenes, Señor, de tu Espíritu Santo. Fortaléceme espiritualmente, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, Padre amado, Jehová de los ejércitos, derrama de tu poder en mi vida. Aleluya. Oh, Jesús de Nazaret, que tu Espíritu Santo, Padre amado, descienda ahora, en este momento, en este lugar, y me llene, aleluya, de tu aceite, de tu unción, de tu poder, para gloria y honra tuya, Señor. Señor, cada día de mi vida, que tu Espíritu Santo, tu presencia, esté allí conmigo, para glorificar y saltar tu nombre, y así, Señor, llevar luz a los que están perdidos en las tinieblas y en la oscuridad. Lléname, Espíritu Santo de Dios. En el nombre poderoso de Jesús, te pido que me llene de tu Espíritu. Oh, Espíritu Santo de Dios, levanto mis manos para recibir tu bendición, Señor. Aleluya. Oh, Aleluya, Aleluya. Oh, Aleluya, Aleluya. Oh, San en las alturas. Oh, alabado sea tu nombre. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y Ramamasoncata, Ramaganda, Ramagasenketangan. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Que este fuego, Señor, y esta unción, este aceite, Señor, sea eterna en el nombre de Jesús. Aleluya, Aleluya. Oh, Santo, 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 Tú eres, Señor. Oh, Aleluya, Aleluya, Aleluya. Mi alma te glorifica y te alaba, Jehová de los ejércitos, porque Tú eres merecedor de toda gloria y alabanza, mi Dios. Aleluya. Oh, Jesús de Nazaret, Aleluya, Aleluya. Oh, Señor, gracias, Padre amado. Gracias por tu presencia, Jesús. Gracias por tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos cada día más. Oh, Señor, permanecer, Señor, vigilante, Señor. De cuando venga, Señor, suene la trompeta, mi Dios. Estemos preparados, Señor, con nuestras vasijas llenas, Señor, de tu aceite, nuestra lámpara llena de tu aceite y un fuego genuino, Señor, de tu presencia en nuestros corazones, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Oh, Señor, Aleluya, Aleluya. No, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Aleluya. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, Padre amado. Gracias, Señor, por ese poder, Señor. Aleluya. Gracias por tu presencia, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por llenar, Señor, mi vasija, Señor, con tu aceite, Padre amado. Señor, ayúdame, Señor, cada día más, Señor, a mí, a mis hermanos, Señor, a estar, Señor, firme, Señor, vigilante, Señor, esperándote, Señor, esperando ese día de tu llegada, Aleluya. Señor, que nuestra lámpara, Señor, siempre esté encendida, Señor, para gloria tuya, Señor. Señor, que procuremos estar, Señor, siempre con nuestras vasijas y nuestras lámparas llenas, Señor, en el nombre de Jesús. Te doy toda la gloria, te doy toda la alabanza, Señor, porque tú eres merecedor de ellas, Señor. Señor, mira a los hermanos, Señor, de las congregaciones, Señor, de las iglesias, Señor. Que sea tú, Señor, avivando, Señor, su fuego, Señor, llenando, Señor, sus vasijas, Padre amado, en el nombre de Jesús. Ayúdalo, Señor, alerta a los Espíritus Santos de Dios de que tienen, Señor, que estar, Señor, despiertos, Señor, que tienen que estar vigilantes, Señor, que tienen que estar procurando, Señor, estar llenos, Señor, de tu Espíritu Santo, Padre amado. Así mismo, Señor, a los pastores, Señor, Señor, sigue dando entendimiento, Señor, sabiduría, Padre amado, para que ayude, Señor, al pueblo y a ello mismo, Señor, a mantenerse vigilantes, Señor, y llenos de tu fuego, Señor, llenos de tu Espíritu Santo, Señor, quien es quien nos guía, Señor. Padre amado, así mismo, también siguen dando, Señor, ese conocimiento, esa sabiduría, Señor, de tu palabra, para saber, Señor, lo que tú nos dices, Señor, a través de ella, Señor, ya que nosotros, Señor, nos basamos, nos guiamos, Señor, vivimos, Señor, por tu palabra, Señor. Señor, aleluya, es nuestra guía, Señor, junto a tu Espíritu Santo, aleluya. Señor, que tu Espíritu Santo sea llenando, Señor, nuestros hogares, Señor, salvando almas, Señor, de nuestras familias, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, Señor. Señor, trae perdón, Señor, a tu iglesia, trae perdón a la humanidad, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, Señor, que cuando tú vengas, Señor, estemos todos, Señor, preparados, Señor, y no quede nadie, Señor, en las manos del enemigo, Señor. Señor, lo importante es, y siempre lo digo, que se haga tu voluntad, dale lucha. Oh, Santo, Señor, oh, Espíritu Santo de Dios, gracias por tu palabra. Que sea, Señor, tu voluntad, se haga tu voluntad, Señor, en nuestras vidas, Señor, en la humanidad. Señor, ten misericordia de todas las naciones, Padre amado. Ten misericordia, Señor, de República Dominicana, mi país, Señor. Te lo presento, Señor, que ya no haya tanto adulterio, tanta violencia, Señor. Controla eso, Señor, ya que tú tienes, Señor, dominio y control de todo, Padre amado, aleluya. Padre amado, que todo adulterio, toda violencia, toda muerte, todo pecado, toda hechicería, toda idolatría, se ha echado afuera, ahora en el nombre de Jesús, Padre amado, en el nombre de Jesús, aleluya. Oh, Espíritu Santo de Dios, manifiéstate, manifiéstate en los corazones, Señor, para que haya salvación de alma, aleluya. En el nombre poderoso de Jesús, estamos en tus manos, mi Dios. Tu iglesia está en tus manos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, aleluya. Estoy en tus manos, mi Dios, te encomiendo mi alma y tus manos y las de mi familia, aleluya. Oh, Espíritu Santo de Dios, lléname, llena mi vida. Sígueme guiando como lo ha estado haciendo. Sígueme instruyendo, sígueme dando palabras, sígueme dando unción de ti, aleluya, en el nombre de Jesús. Toda la gloria es tuya, Padre amado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Mi alma te alaba y te glorifica, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia, aleluya. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Amén.